Por tercer año consecutivo, Noel Rolando Benítez se ratifica como el mayor cosechero individual de tabaco tapado del país. Ya hace dos meses entregó más de 5 toneladas de la hoja a la escogida de placetas, lo que unido a los altos volúmenes de otros vegueros han provocado atrasos en el proceso de selección y beneficio en esa instalación. Ante esa situación y para evitar pérdidas de calidad de las hojas recolectadas, él instaló en su propia vega una pequeña escogida donde realiza el proceso acordes a las normas establecidas. Me quedan aquí 31 puntos de tonelada. Automáticamente lo que llevo son 15 días, no llega a los 15 días seleccionado tabaco. Ya yo tengo una tonelada y tanto, casi dos toneladas de tabaco. Todo depende del emburring. Usted tiene que emburrar a los 15 días. Viras el burro, la temperatura que tiene, le haces un replanteo, se te dice los colores, si los colores están fijados, te dice si ya puedes pasar por el salón y entonces después usted pasa esas clases por el salón, le da un burro seco, un burro uno a las capas de exportación y después hasta directo pasar a la escogida para que lo verifiquen otra vez si las clases que usted seleccionó tienen la calidad recaída, las normas que tienen que tener y bueno ya los otros se encargan a la escogida. Ya Noel prepara sus tierras para la próxima campaña donde asumirá una inversión para ocho casas de cura controlada que harán más rápido y eficiente ese proceso y espera sembrar 24 hectáreas en la modalidad de tabaco tapado. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.